Estamos en las inmediaciones del Lusail Stadium, donde se llevó a cabo el encuentro de Árabes Sauditas ante Argentina en el debut de la escaloneta que venía enrachada y que pues salió trasquilada en lo que será el mundial milimétrico Qatar 2022 y es que sigue siendo tema lo que ha significado el VAR semiautomático ¿Por qué? Son 12 cámaras que están en el techo de cada uno de los estadios que puede hasta captar 29 posiciones corporales en cada uno de los jugadores y bueno, la tecnología haciéndose presente ha sido polémica desde el gol que le anularon a Ener Valencia y hoy le anularon 3 goles a la selección albiceleste en fuera de lugar Esta tecnología precisamente es para ser muchísimo más exacta en lo que es la jugada del fuera de juego Todo empezó con el gol de Lautaro Martínez y en ese primer tiempo que Argentina fue infinitamente superior a su rival como era de esperarse, como lo dictaban los cánones pero después yo creo que precisamente porque hubo justicia en ese fuera de lugar a través de la tecnología pues no se desmoraliza un equipo como Arabia Saudita que tiene muy pocas variantes para poder derrotar por supuesto a un equipo como Argentina lo que representa la historia, lo que representa la camiseta se van a 1 a 0 después en el medio tiempo y realmente el plan fue perfecto el plan que ejecuta la selección de Arabia Saudita en los primeros 45 minutos achicando la defensa, muy bien parada, muy disciplinada obligando a Argentina a estar en el fuera de juego y le anulan esos 3 goles y después regresaron con la oportunidad, dos oportunidades nada más tuvieron y fueron totalmente contundentes la tecnología está cambiando y este mundial nos vamos a tener que acostumbrar a que las mañas que antes habían en el fútbol esas ayuditas que a lo mejor eran intangibles, invaluables pero ayudas al fin no van a poder definir un partido hoy se vivió historia en el Lusail, una selección que no tenía y que inició esta Copa del Mundo diciendo vamos a luchar contra los pronósticos y hoy lo hicieron un plan totalmente perfecto, gran, de gran manera ejecutado y también la tecnología que está haciendo su presencia en esta Copa del Mundo nos puede gustar, no nos puede gustar, le quita espectacularidad seguramente le quita emoción, sí, le quita emoción muchos gritamos los goles de Lautaro Martínez y los goles de Argentina y a los 30 segundos tuvimos que decir, ah no fue gol es parte del fútbol nuevo, es parte de la tecnología y por supuesto para mí, es más justo, tómala